Mía, sólo falta media hora y sonriente bajará del largo tren Tu mirada rondará ansiosamente por la gente que pasea en el andén Yo en mi cuarto con tu caleta entre mis manos y dos lágrimas que miran el reloj El momento de la hora que se acerca no lo puede soportar mi corazón No me esperes esta noche, no me esperes corazón Como quisiera abrazarte, como quisiera besarte y entregarte el corazón No me esperes esta noche, mi fracaso puede más A mi lado está el infierno, soy tristeza, soy invierno No me esperes nunca más Mía, sólo falta media hora y sonriente bajará del largo tren El momento de la hora que se acerca no lo puede soportar mi corazón Yo en mi cuarto con tu caleta entre mis manos y dos lágrimas que miran el reloj El momento de la hora que se acerca no lo puede soportar mi corazón No me esperes esta noche, no me esperes corazón Como quisiera abrazarte, como quisiera besarte y entregarte el corazón No me esperes esta noche, mi fracaso puede más A mi lado está el infierno, soy tristeza, soy invierno Hoy no me esperes nunca más Gracias